La Palabra Diaria, Jueves 6 de Agosto de 2020 De la profecía de Daniel Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su estido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios El Señor reina altísimo sobre la tierra El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, y niebla y nube los rodean, justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre la tierra Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre la tierra En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó a parte de una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les apareció Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús Señor, ¿qué bien se está aquí? Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Escuchadlo Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolo les dijo Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó No contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor La oración es la fuerza Cuando estemos gozando de la intimidad de Dios, sea en nuestra oración cotidiana, después de la comunión o de un retiro, tengamos siempre presente que este regalo nos lo ha concedido Jesús, como lo hizo con sus apóstoles, para fortalecer nuestra fe y para enviarnos a compartir lo que en la oración hemos vivido y experimentado. De la oración sacaremos la fuerza y la sabiduría para poder enfrentar al mundo y construirlo. ¡Gracias!